Gabriel y Galán El embargo Leído e interpretado por Moisés de las Heras Fernández Blog literario Lluvia en el mar Señor juez, pase usted más adelante ¿Y qué entrento es eso? No le dé usted ansia No le dé a usted miedo Si venía ante ayer a afligirla Yo os tumbo a la puerta Pero ya se ha muerto Embalgar Embalgar los habidos Que aquí no hay dinero Lo he gatao en comidas paellas Y en boticas que no le sirvieron Y eso que me queda Porque no me dio tiempo a venderlo Ya me está sobrando Ya me está cediendo Embalgar Embalgarle ese sacho de pico Y esa jocis clavas en el techo Y esa segureja Y ese cacho de liendro Herramientas Que no que di ni una Ya pa' que la quiero Si tuviera que ganarlo pa' ella Cuál isquía me quitaba mi eso Pero ya no que hubeles y chaso Ni esa jocis clava en el techo Ni esa segureja Ni ese cacho de liendro Pero Abel Señor juez Cuidadito Cuidadito Si alguno de eso Es osao de tocarle a esa cama Un día ella se ha muerto La camita donde yo la he querido Cuando tambos estábamos buenos La camita donde yo la he cuidao La camita donde estuvo su cuerpo Cuatro meses y vivo Y una noche y muerto Señor juez Que ninguno sea osao de tocarle a esa cama Ni un pelo Porque aquí lo jenco Delante usted mismo Lleváis oslu todo Todo Menujeso Que esas mantas tienen Su ol de su cuerpo Y me huelen Me huelen a ella A ver que la huelo La despedida canto Venís cantar En mi corazón Y al alma lolina Hecho la llave Doña mía Aunque olvidado me tienes Que malito estás Cuando verme no viene Partido partido Me huelen a ella De nada No 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 Gracias por ver el video.